Música Cuentan que en un colegio capitalino había un estudiante de nombre Pedro Él era un alumno terrible, era malcriado con sus maestros y a sus compañeros les hacía bullying Él era el matón del colegio Un día, el director del colegio, cansado de la actitud de Pedro, lo llama a su oficina para reclamarle Hola Pedro, ya me está montando en el colegio, no estudias, soy el diablo, amenazas a tus compañeros Les acercas a un chino, ¿qué querés de la vida? Mire, ¿para qué hago estudiar? Si cualquier ratito después encontrar charma Usted no se preocupe por eso, si con un buen conecto o con maña se puede encontrar trabajo rápido Por mí, no se preocupe para estudiar ¿Por mí? Mira Pedro, no me dejas otra alternativa, te voy a tener que mandar con el maestro Lucifer Pasa, pasa Pedro, te estaba esperando Me imagino que vos sos el maestro Lucifer, por favor ¿De qué onda vos? Bota vos, bota a la onda Ya me han contado de ti Pedro, eres un alumno terrible y no te gusta estudiar verdad Simón, ¿y qué pedo? ¿Usted me va a obligar a estudiar a mí? Eso depende de ti, yo solo quiero ofrecerte dos opciones La primera, es que cambies tu actitud de chico malo y que te aplica en tu estudio La segunda, yo tengo el poder de darte el título universitario, el que tú quieras Con una buena chamba y un buen sueldo ¿En serio? ¿Usted puede hacer eso? Tú solo elige, yo te lo juro Acuérdate con su lingo, el doctor, porque sus manes ganan buena plata Muy bien, con su lingo ¿Qué pedo? ¿Vos con esta onda? ¿Qué pedo? Doctor, 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 se nos va, se nos va Cráeme, yo no sé qué hacer aquí, ¿qué pedo vos? Doctor, doctor, ahora es lo que ya sabe, su conocimiento, doctor ¿Cuál conocimiento? No es nada, ¿qué pedo vos? ¿Qué onda vos? Doctor, se nos va ¿Cree que yo no sé qué hacer aquí? Se murió, y por su culpa, doctor Este va preso con mal apropi ¡Llévenme, llévenme, 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 llévenme ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Hey, profesor Lucifer! Pero usted me dijo que me iba a dar el título de doctor Yo te prometí el título de doctor, el conocimiento, eso solo adquirís estudiante ¿Ahora qué hago, entonces? ¿Qué hago ahora? Ahora, pintala ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo no me quiero quedar aquí! ¡Ay, que táquenme, por favor! ¡No me quiero quedar aquí! ¡Por favor! ¡Por favor, que se me saque, por favor! Y cuenta la leyenda que le dieron cadena perpetua y murió en la cárcel Y esta es la importancia del estudio Pues un título sin los conocimientos no tiene valor Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!